Sube Arriba Venga, vamos a chiqui Sube Izquierda Venga 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 Vamos Venga ¡Cuidado, con cuidado! ¡Chicos, con cuidado! ¡Cuidado con los cables! ¡Con cuidado! ¡Cuidado con los cables! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Cuidado con los cables! ¡Ése es de adelante! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Abrájense! ¡Abrajense! ¡Abrájense! ¡Muy bien! ¡Rodillas! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡En nombre de hoy, Factory! ¡Monitores! ¡Anny! ¡Cremente! ¡Danny Zambrano! ¡Un placer! ¡Stop! ¡Ponte de lado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Saca! ¡Muy bien! ¡Patada! ¡Mereza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buenísimo, chicos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Esa es allí! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a rifar! ¡Tres! ¡Está! ¡Moviendo! ¡Va a ver que baila! ¡A bailar! ¡Por favor! ¡La música! ¡Todo el mundo es a bailar! ¡Vamos a rifar cinco entrenamientos personales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Heje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! Bueno, en nombre de Bobby Factory, quiero agradecer a todo el mundo su participación. Los esperamos a todos en el Bobby Factory, perdón. Agradecemos a todos vuestra participación en esta sesión de baile que hemos hecho, que hemos podido. Primero vamos a informar de que estamos sacando el micro. Bueno, a ver, queremos regalar 5 entrenamientos personales a la gente que ha participado hoy aquí. Entonces, ¿a alguien le interesa algún entrenamiento personal? A ver, que venga aquí quien quiera un entrenamiento personal. Tengo 5. Quiero ser mayor de una, mayor de una, por favor. Tengo 5 personas. A ver, chicos, si quieres ir más inocente, por aquí, elegir. Aquí. A ver, Dani, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto es democrático o qué? A ver. Allá atrás, una chica. A ver, esa, esa que está allá. Le pongo de pie. Tú, ven acá. Ella. Esa chica tiene un entrenamiento personal. A ver, a ver, Dani, otro por favor. A ver, yo le digo al caballero de la cámara, que no tenga a hombres aquí en entrenamiento personal. Vale. Vale. Sí, para que la señorita le dice su nombre, ¿vale? Y aquí es por ella. Que además a mí me viene muy bien que estoy muy gordo. Pues fíjalo. Ahí todo. A ver, Alejandro. ¿Eh? Alejandro. Alejandro. Ah, suba ahí arriba. A ver, 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 a ver. Más lejos, quiero más lejos. Ahí, amor. Vale, gringo. Vamos a irnos ahí. Y ahí se va a estar en la televisión, ¿verdad? Y ahí se va a estar en la televisión. Ahí. Todos los siguen. Se les va a estar en la televisión. Ya no me quedan mal. Vale, informamos. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí en medio día, ¿verdad? Y ya están, ¿vale? Solo hoy tenemos unas cosas especiales. Por favor, ya está informado. La gente que está en el centro, que tenemos unas cosas especiales. La gente que está en el centro, que también falla, que regalamos venida y todo. Vale, muchas gracias a todos. Y de parte de todo, el equipo de Bonifácil. Pues esperamos que pasáis buenas fiestas. Y esperamos que nos hagan las fiestas de fin de semana, ¿ok? Un abrazo a todos y muchas gracias. ¿Cuál es el entrenamiento personal? A ver, tienes que dirigirte aquí al stand y ya te dicen, ¿vale? Y luego tienes que ir al centro y de ahí un entrenador personal te da un entrenamiento personal de prueba. ¿Vale? Pero si no eres de aquí, de Pozuelo, está igual. Sí, igualmente. Ah, vale. Yo te he elegido como persona disfrutada en el entrenamiento personal. Por favor, vamos a montar el escenario. Vale, vale. ¿Cuál es más? Sí, yo, ¿eh? ¿Cuál es el personal, vale? Bueno, vale. ¿Dónde hay que ir? Hay un estampo, no me he tirado ¿Y cómo sabes si nos ha tocado esto o no? A mí no me has aportado Es que no lo sabía, mira, esta chica aquí está con el pedazo un poco rizado de mesa Que con esta barca ya se iba por esa barca Bueno, Susana, entonces... Vale, vale Oye, perdona Que a mí me ha tocado un entrenamiento personal de estos Vamos a estar en el escenario O sea que... A mí me ha tocado Nombre Alejandro Y si queréis el apellido Ruiz Guión, pues compuesto Ogarrio O-G-A-R-R-G-O Y el móvil 649-63-5999 ¿Entonces esto llamáis a la gente o cómo es? Llamamos el... ¿Eh? Llamamos el... Vale, vale, y aquí quedáis ¿Dais algo o no? Llamamos el... ¿Para una palucha? Gracias.